El menú Les voy a enseñar a buscar las novelas, las imágenes, todo lo que ustedes necesiten en el navegador ¿Qué le hundo? Le hundo en el menú, buscar Google, el navegador Google, le hundo Luego en la barra de búsqueda, le hundo Le hundo de atrás, le hundo de la barra de búsqueda Le hundo de la barra de búsqueda y escribe lo que va a buscar Le hundo de la barra de búsqueda y escribe lo que le arroja el navegador Le hundo de buscar Le hundo de la barra de búsqueda y escribe lo que le hundo es el de la barra de búsqueda Gracias a mi hijo y a este programa he aprendido a manejar el celular Aprendí a buscar cosas en el navegador como novelas, música, noticias Me creó un whatsapp y un facebook donde puedo chatear con mis familiares y amigos Gracias por ver el video